Hello mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por volver y si eres nuevo, bienvenidos a mi canal donde hablamos sobre tecnología, videojuegos y muchas cosas más. Comencemos con el video. En este video vamos a hablar un poco sobre los ajustes que yo considero que son más importantes a la hora de conducir un Tesla. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer, antes que nada, es entrar al carro con nuestra llave. Yo también tengo el teléfono ya sincronizado porque el teléfono puede ser la llave del carro, pero esta es la llave que Tesla te da, es como una tarjeta de crédito, y la ponemos aquí. Y ya cuando los espejos estén abiertos, es que podemos entrar a nuestro carro y la pantalla se va a encender. Ahora mismo la pantalla está con este color negro, pero cuando es de día, todo se pone blanco. Entonces, no vamos a conducir, pero le voy a mostrar con la tarjeta. Lo que tenemos que hacer es ponerla acá debajo, de este lado aquí, semi-sharpy, y ya ponemos el pie en el pedal y le damos hacia abajo para manejar. Obviamente esta que dice la D, D-Drive, pero en este caso no vamos a manejar y vamos a hablar sobre los ajustes. Entonces, sí, yo sé que esta pantalla y todas estas cosas que estás viendo son un poquito intimidantes, pero no, no te preocupes. Lo primero que vamos a hacer es ir a este primer ajuste, que es el símbolo de un carro, y aquí van a salir todos los ajustes que puedes encontrar en el carro, o sea, configura todo. Aquí es donde se configura hasta la más mínima cosa. Entonces, este es literalmente el cerebro del carro. Bueno, esto es lo único que tú tienes para controlar el carro realmente. Aquí el primer ajuste que va a aparecer son los ajustes rápidos. Aquí están los ajustes de la luz, que debería estar en automático siempre, a menos de que no tengas algún evento, estés acampando y quieras simplemente apagar todas las luces, como puedes ver aquí. Y si la dejan en automático, obviamente está de noche, entonces van a estar encendidas. En este ajuste vas a ver que son los ajustes de los espejos y te indica que lo puedes encontrar desde el volante, que es este aquí. Entonces lo que vas a hacer es que lo vas a subir o a bajar, dependiendo de cómo lo vayas a querer, y puedes darle hacia adentro para que el espejo vaya hacia adentro y hacia afuera para que el espejo vaya hacia afuera. Eso también aplica para el espejo del lado del pasajero. Entonces, en los ajustes rápidos seguimos con el brillo de la pantalla. Sí, el brillo puede ser un poquito molestoso a la hora de conducir. Entonces, yo personalmente prefiero dejarlo en automático, así el brillo se ajusta. Pueden ver ahí que está bajando el brillo acorde a tu necesidad o acorde a lo que la computadora piensa que es la necesidad de tener el brillo. Realmente puede molestar bastante, pero este es un carro inteligente, o sea, que sabe qué cantidad de brillo es necesario. Aquí también vemos las luces, que realmente no hay que hacer muchas cosas, ya eso está así por defecto, no hay que cambiar nada. En caso de que sea algo que estés acampando, como dije anteriormente, o algo por el estilo, aquí están las llaves. Como les comenté, está la llave que es la del teléfono, que tú la puedes utilizar independientemente, sin usar la tarjeta o el keyfop, que realmente este cuesta 175 dólares, si no me equivoco. Y para mí personalmente no vale la pena porque ya tienes la llave del teléfono, que es la aplicación, y también tienes la llave de la tarjeta. O sea, no hay sentido para qué comprar o gastar más dinero, ya que gastarse 60.000 dólares en un carro como este, o 30.000 dólares en un carro como el modelo 3. También aquí vamos a ver el lenguaje. Yo lo tengo en inglés, pero también lo puedes poner en español, francés, francés-canadiense, italiano, muchos idiomas. El reconocimiento de voz, que está aquí. Este es el reconocimiento de voz. Puedes cambiar varios idiomas. Y la navegación, que solo tiene tres idiomas, que son español, inglés y francés. Aquí no hay muchas cosas que tenga que cambiar, dependiendo de dónde vives, debería cambiar la distancia. Sé que en República... Bueno, el único país que creo que se usa las millas es en Estados Unidos, después del resto del mundo, que son las entranormales. Utilizan los kilómetros. Puedes cambiar el tiempo para la energía. Aquí arriba te dice que tiene 167 millas. Puedes cambiarlo a que diga 55%. Realmente a mí me gusta más que me muestre las millas, porque así yo sé qué tanto yo puedo ir. Yo no sé calcular el 55% de una batería que tiene 326 millas. Bueno, yo tendría que calcularlo, pero eso es muy difícil. Otra opción muy importante es el modo de manejo. Así tú puedes guardar más batería. Cuando ya tú quieres correr, obviamente tú lo pones en modo Sport, pero mientras lo dejas estándar, así el rendimiento del carro va a ser mucho mejor. También tenemos la regeneración de batería mediante freno. Eso es cuando el carro ya frena por ti. Obviamente tú también lo puedes poner a frenar, pero el carro va a frenar de una forma en la cual las baterías se van a regenerar. También tenemos que el carro obviamente puede seguir. Si deja de acelerar, va a seguir a la velocidad que tú lo tienes. Yo lo tengo a que empiece a frenar. Así yo no tengo que frenar. Es algo incómodo al principio, pero mientras lo vas utilizando, te vas acostumbrando mucho más. Ya que tienes tu teléfono emparejado con el carro, obviamente no vas a tener que preocuparte por la música, porque ahí de una vez va a aparecer. También puedes poner la música directamente de tu teléfono mediante cualquier plataforma que utilices y el carro también viene con Spotify adentro del sistema. O sea que no tienes que preocuparte por eso. También puedes hacer streaming. Estas son algunas de las cosas que Tesla incluye. También tienes para ver las noticias. No sé cómo sería en México o en República Dominicana si tienes este carro. Cómo sería la estación de noticias y esas cosas. Entonces, entre las cosas importantes está lo de los limpias parabrisas que por defecto vienen automático. En caso de lo que lo quieras pagar, le das aquí y se apaga. Otra de las cosas importantes es el aire, obviamente, especialmente aquí en Florida, que es tan fuerte. Aquí están todos los controles. Para mí esos controles son bien básicos. O sea que no hay tanto que decir más que aquí, que tú puedes enfriar o calentar tu carro antes de irte al trabajo, que eso es algo bien cool. Puedes ponerlo en modo perrito. Obviamente ya cuando salga del carro puedes dejar a tus perros y el aire se va a mantener lo suficientemente frío o va a haber una circulación de aire en el carro ya para que tu perrito pueda estar ahí. Y también lo puedes poner en modo acampamento. Yo nunca he acampado en un carro. Eso es nuevo para mí. Pero esas opciones están ahí en caso de que quieras acampar. Entonces, estas son todas las opciones que fueron demasiadas, yo sé, pero hay muchas más. O sea, para dar una demostración todavía hay un menú entero donde puedan aprender. Incluso yo les puedo mostrar acá, que incluso tenemos videojuegos. Pero eso va a ser para otro video. Nada, esto ha sido todo por este video. Si les gustó, dale like, suscríbete, comenta, dime qué piensas sobre este video, si quieres ver más videos así y nos vemos en la próxima. Bueno, y obviamente antes de tú usar el carro tienes que cargarlo. Entonces, vamos a cargar el carro. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.